Hola mi gente hermosa, bienvenidos de nuevo al canal y mil gracias por darle click a este vídeo. El día de hoy voy a compartir contigo cómo hacer este shampoo de romero que tiene bastantes beneficios especialmente para el crecimiento del cabello, te ayuda con la calvicie y a detener la caída y por el resto de los ingredientes que tiene también te va a ayudar a darle brillo y a reparar tu cabello así que esta es una maravilla te invito a que te quedes hasta el final para que veas todos los detalles y antes de comenzar si aún no lo haces te invito a que te suscribas al canal y a que prendas la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún vídeo y ahora sí comencemos. El primer ingrediente que vas a necesitar para hacer tu shampoo del crecimiento del cabello es jengibre. Vas a cortar y pelar cinco pedazos pequeños y los ponemos en nuestro envase del shampoo. Luego vas a necesitar clavo de olor o clavo dulce, de este vamos a estar poniendo entre 8 a 10. Nuestro siguiente ingrediente es canela, aquí puedes apreciar el tamaño de la canela así que yo voy a estar utilizando la mitad de este palito. Ahora tenemos nuestro ingrediente más importante para nuestro shampoo que es el romero. Yo voy a estar utilizando tres ramitas, ya está previamente lavado y seco. No te recomiendo utilizar romero seco ya que es muy finito, te puede quedar residuo en el cabello. Y para dar brillo y reparar vamos a estar poniendo dos cucharadas de sábila natural. Este paso es opcional pero sí te recomiendo que lo hagas. Y ya por último vas a utilizar cualquier shampoo de tu preferencia, no tiene que ser alguno en particular. Este ya lo tenía extra en casa, es por eso que lo estoy utilizando. Yo voy a utilizar el envase completo, estoy calculando más o menos que me va a durar por dos meses, así que tú puedes utilizar la cantidad que tú desees para el tiempo que lo quieras usar. El shampoo de romero tiene bastantes beneficios para el cabello y junto con todos los otros ingredientes que le pusimos vas a obtener muy buenos resultados. En primera te va a ayudar con el crecimiento del cabello ya que aumenta la circulación de la sangre en tu cuero cabelludo lo cual estimula el crecimiento. Al igual nutre y evita la caída del cabello gracias a todos los potentes antioxidantes que contiene como la vitamina C, ya que se ha comprobado que reduce la alopecia. También te ayuda a controlar la caspa y gracias a la sábila tu cabello se va a ver súper brilloso, saludable e hidratado. Ya que terminamos de poner todo nuestro shampoo lo vamos a agitar muy bien y lo vamos a dejar reposar por lo menos 24 horas antes de utilizarlo. También lo puedes dejar de tres a cinco días. Vas a notar como en el transcurso de los días tu shampoo va a cambiar de color, se va a oscurecer un poco gracias a que nuestros ingredientes van a soltar todas sus propiedades y nuestro shampoo se va a inducir más y se va a hacer más potente. Ahora te voy a mostrar mi rutina de lavado del cabello utilizando nuestro shampoo. Primero vamos a comenzar con mojar muy bien nuestro cabello por un minuto con agua tibia. Removemos muy bien todo el exceso del agua y nos vamos a aplicar nuestro primer enjuague de shampoo. Como puedes ver siempre para el primer lavado no te va a salir mucha espuma ya que tienes grasa en el cabello, está sucio, así que el primer enjuague sirve para limpiar muy bien toda esa grasita. Al igual nunca me aplico shampoo en el largo de mi cabello, solamente del que tengo arriba bajo un poquito para lavarlo y es más que suficiente. Ahora vamos a enjuagar muy bien todo nuestro shampoo para remover todo el producto, así que te recomiendo enjuagarlo más o menos por un minuto porque si no te lo remueves bien se puede hacer acumulación de producto en tu cuero cabelludo que luego aparece como caspa. Ahora sí vamos con la segunda aplicación y como puedes ver aquí ya hace bastante espuma ya que el cabello está más limpio. Vamos a dar masajes capilares para estimular nuestro cuero cabelludo y cada aplicación de shampoo lo vas a dejar actuar en el cabello como por tres minutos más o menos para que tu cuero cabelludo absorba muy bien todos los nutrientes que nos brinda nuestro shampoo. Como siempre no olvides utilizar tu cepillo masajeador ya que te brinda beneficios extra y hazlo con mucho cuidado para no trozar tu cabello. Y ahora sí vamos a enjuagar todo muy bien. A mí me encanta utilizar shampoos inducidos por plantas porque son muy efectivos y es una manera muy fácil de brindarle a tu cabello lo que necesita y ayudar con el crecimiento. Lo mejor es que no necesitas de mucho esfuerzo y lo vas a estar utilizando constantemente ya que uno siempre se lava su cabello y con los otros tratamientos puede que a veces se te olvide utilizarlo porque necesitas como ese esfuerzo extra. Así que te recomiendo bastante este método para hacerte tus tratamientos. Y ya por último terminamos nuestra rutina aplicándonos nuestro acondicionador de medias a puntas. Lo dejamos reposar como por cinco minutos y luego lo enjuagas muy bien. Y aquí te muestro mis resultados mi gente hermosa. Mira nada más cómo me quedó el cabello. Se ve súper saludable, brillante y lo mejor es que estoy obteniendo muy buenos resultados con el crecimiento. También acabo de terminar mi shampoo de cebolla que aquí al final del vídeo te voy a dejar el enlace para que vayas a verlo si también quieres tratar ese shampoo ya que es muy efectivo. Estoy muy contenta de poderles traer todos esos tratamientos que me han funcionado muy bien a mí. Yo sé que también a ti te van a dar muy buenos resultados. Y así terminamos con el vídeo de hoy mi gente hermosa. Les dije que les iba a encantar este shampoo porque los ingredientes son súper fáciles de conseguir y no tienes que hacer tanto rollo para hacerte este tratamiento que te va a dar muy buenos resultados. Así que déjame saber en los comentarios qué tal te pareció. Y pues bueno te invito a que compartas este vídeo con alguien que se pueda beneficiar de este tratamiento ya que le va a dar muy buenos resultados. Antes de irte no olvides suscribirte al canal, regalarme un like y nos vemos en el próximo vídeo. Mua!